Tenía una diabetes que aunque la tenía controlada, pero en diabetes al fin. En los últimos días, hace dos días que tenía una taquicardia bastante fuerte, su médico, el cardiólogo, el doctor Pedro Ureña, lo trató, le hizo los estudios, y le decía que la taquicardia le había afectado el músculo. Entonces, ya la noche de anoche, no pudo resistir más y falleció. Lo que me dicen los familiares es que él había pedido ser cremado, y creo que van a cumplir lo que ellos dicen con ese deseo de él. Además, dos de sus hijos viven fuera del país. La hembra vive en España y el varón en Estados Unidos, que vienen para acá, ya deben estar de Estados Unidos, camino para acá, de España, un poquitito más difícil. Todavía, como pidió ser cremado, el INACI es que tiene que hacer los estudios del lugar para determinar qué fue lo que sucedió y emitir entonces el acta de defunción. Entonces, habría que esperar, y es lo que ellos me han manifestado, habría que esperar que el INACI emita ya el acta de defunción para entonces, a partir de ahí, comenzar con las ondas fúnebres en su remoto. ¿Cuándo fue que ocurrió la muerte? La hora exacta. Fue el jueves, ¿verdad? Anoche. Sí, anoche. Pero se presume paro. Sí, el músculo no fue un paro, un paro culminante al miocardio, sino que como el músculo estaba siendo afectado, él fue, incluso su esposa, la doctora Josefina Pérez Gaviño, estuvo con él hasta el último momento, y él fue sintiéndose ya decaído, pero no fue un paro fulminante. ¿Hubo tiempo de llevarlo al médico o murió aquí en su presidencia? No, murió aquí en su casa. Gracias. ¿Qué es el partido? ¿Qué piensas? El partido pospone todas sus actividades. Listo. Todas sus actividades que estaban programadas para el día de hoy, y las del fin de semana. En lo personal suyo, ¿qué legado deja a Franklin Ameida, a Omar Liriano? Un legado ético y moral incuestionable. Una figura que será referente en el accionar político, en el accionar profesional, y en el accionar moral y ético. Que no creo que hayan muchas personas en el país que puedan dejar un legado de esa dimensión. Y todos saben que fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que fue director del colegio universitario, que fue profesor de historia por muchísimos años en la universidad, formador en ese aspecto de generaciones de profesionales que estudiaron en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, además de ministro de Interior y Policía, fundador del PLD. En su casa fue que el profesor Juan Bosco convocó a las primeras reuniones para la fundación del PLD. Y fue fundador también de la Fuerza del Pueblo. Miembro de su dirección política, pero además titular de la Secretaría de Formación Política de nuestra organización. De manera que es una figura que en términos éticos, morales, políticos, profesionales, con una de las principales oficinas de abogados del país. Ese fue el doctor Frank de Nermey Garanciero. Gracias, Omar. Gracias, Omar. Nos van a determinar.